Más borracha 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 ¡Salo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguas! ¡Bien cara! ¡Bien cara! ¡Vamos Río! ¡Vamos Francha! ¡Bien, joder! ¡Bien aparecen! ¡Allá cruza! ¡Más adelante cruza! Allá en una punta ¡Más adelante cruza! Cuando terminen los árboles ya que el hueco ya cruza ¡Ahí, ahí! Ahí está el hueco ¡Ven! 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 ¡Ya fueron! ¡Sí! ¡Ven! ¡Wow! ¡Wen! ¡Ven! ¡Ven! ¡ Linux! ¡Ven! 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 REf Bean's! ¡Ad replace! Arrancamos vueltas. PANI ¡Date la bola ya! ¡LIGA! ¡Llegal! ¡Está bueno! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que salen, Jala! ¡Jala, la gente, cuida! ¡No, no, no, ya! ¡No, no, no, ya! ¡No, no, ya! ¡No, no, ya! ¡No, 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 ya! ¡Voy, volumen! ¡Voy, voy! ¡Voy, oí! ¡Aguéntalo, aguéntalo! ¡Voy! ¡Vamos! 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 Perdón! No hay cierra. ¡Vamos, la buena, dale! ¡Cinco uno es muy chico! Vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven! Bien. ¡Solo! 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 ¡Fuera! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Está bien, jala, está bien, jala! ¡Está bien, jala, está bien, jala! ¡Está bien, jala, está bien, jala! ¡Está bien, jala, está bien, jala, está bien! ¡Está bien, jala, está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más que afuera! ¡Métalo en área! ¡Fabio! ¡Dale que viene Fabio! ¡Dale, conter! ¡Dale, conter! ¡Dale, conter! ¡Fuera, fuera! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, Agustín! ¡Dale, Agustín! ¡No marca nadie! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, marquen, marquen gurises! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, marquen! ¡Vamos, marquen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Una coquita. Que bueno me la tiraste. Yo te la perdí. No viste que te la perdí. A ver, a ver, nos cerramos, dale. Ahora sí. Lleva, lleva. Tienes toda la cancha de frente, Kevin. Ey, 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 ey. Allá, ey. Igual, dale, Kevin. Veníte, veníte. Mira, Juan, mira, Juan. Mira la alta, Juan. Mira la alta, que pase. Dale, que pase, dale, que pase. Dale, que pase, dale, que pase. Dale, que pase, dale, que pase. Ya tiene un poco de vida ahora. Carga, para arriba. Carga, para arriba. No, no, no. Arco, arco, arco. Faro, paro. Faro, paro. Parado, paro. Buenas. Parado. Parado. Parado, paro. Parado. ¡Gracias!